Bueno, saludo muy especial y gracias por la invitación. La Acción Comunal en Cundinamarca, que sin duda se convierte en el ejemplo a nivel nacional de cómo la institucionalidad de la mano de la sociedad civil organizada puede trabajar, pues ha venido creciendo en los últimos años, tal vez 10 o 12 años, y eso ha permitido que las regiones logren hacer, a través de las juntas de acción comunal, inversión social, inversión en infraestructura, pero sobre todo fortalecimiento de estos organismos comunales que son sacrificados, que son voluntarios, que hacen un esfuerzo enorme para lograr liderar distintos procesos en sus comunidades y en sus territorios. Acá ha crecido la acción comunal, se ha fortalecido, se ha apoyado, ha permitido el Departamento de la Inversión de Recursos Públicos, lo cual hace que se resuelvan distintas tareas en los territorios, pero además nos hemos convertido en un referente nacional y eso hace que hoy el país haya puesto los ojos en Cundinamarca en materia de acción comunal y que ese ejemplo de lo que se hace en Cundinamarca se logre llevar al resto del país para nosotros ya es la gran victoria y la demostración de que se han hecho las cosas bien. Como representante, ¿cuáles han sido los aportes a los temas de la acción comunal? Bueno, mira, logramos que esa experiencia comunal precisamente de inversión, de fortalecimiento a través de las organizaciones comunales bien llevada y con éxito siempre se estableciera en el Plan Nacional de Desarrollo. Hoy entidades del orden nacional como el INDIAS hacen infraestructura ya real a través de las juntas de atención comunal a partir de la experiencia positiva y nosotros estuvimos allí muy atentos y activos para que eso se permitiera. Así como también proponer que las asociaciones de padres de familia o las juntas de atención comunal donde no funcionen las de padres puedan manejar el PAE, que es el Programa de Alimentación Escolar para que los niños de nuestras regiones logren tener una mejor cobertura y mejor calidad en ese sentido. Lo mismo en otras tantas tareas como el saneamiento básico, vivienda, bueno, en fin, en fin, en fin, cantidad de cosas que hacen los comunales. Finalmente, ¿un mensaje para los comunales? Bueno, comunales de Cusagasugá, de Cundinamarca y del país si nos logran ver. Y hay un gran momento donde la participación ciudadana, el esfuerzo que hace la comunidad cuando se organiza, pueda tener resultados y hay mucha oferta institucional en la nación, en los departamentos y en los municipios y esperamos que se alineen todos estos componentes y converjan alrededor de esas iniciativas que ustedes tienen para que el trabajo comunal sea efectivo y al final tenga resultados positivos. Hay muchas cosas que se pueden hacer, lo importante es estar conectados, estar comunicados y tener la voluntad para transformar esas realidades que ustedes comunales interpretan muy bien y que también anhelan hacer esas transformaciones para la mejor calidad de vida de la gente que ustedes representan. Un abrazo.